Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com, el sol me está dando de frente a los ojos y estamos entrando a Nápoles. Esto es Nápoles y esto es recién levantado con la bata del barco y os quiero enseñar una cosa que me parece de las mejores cosas del barco, es esto. El desayuno en la habitación. Esto que en un hotel normal, pues bueno, pues es normal, pero en un barco, esto de que te traigan el desayuno a la habitación, mientras estás entrando a puerto, mientras estás en alta mar, pues es un lujo pero asiático. Y el servicio de habitaciones, por cierto, es gratuito, está incluido en el precio para todo, desayuno, comida, cena, y es una maravilla, digo, porque puedes estar en la terraza mientras estás viendo el mar, en pareja tranquilamente, y ya digo, pues es alucinante. Espera un poquito, que ni he abierto esto, a ver qué tenemos aquí. Ahora metí las tazas. Una tortilla que no es la mejor pinta del mundo, pero es una tortilla. Unos zumitos naturales. Estos unas tostadas. Un poquito de muesli, que está delicioso, por cierto, el muesli. Café con leche. Y tacitas y todo. O sea que con vuestro permiso, a ver si me lo quiero. Con vuestro permiso, entrando a Nápoles. Aquí lo tenéis. Son las 8 de la mañana y me dispongo a... No, perdón, las 7 de la mañana y me dispongo a desayunar a vuestra salud. Y ya digo, recordad que el servicio de habitaciones, por lo menos en los barcos de Holland American Lines, es gratuito, suele pedirlo como en un hotel normal, pero está incluido en el precio. Y mucha gente no lo sabe, o sea, no sabe que el servicio de habitaciones está incluido en el precio. Se lo hemos comentado a un par de pasajeros esta semana. O sea que aprovecharlo, porque ya digo, es una maravilla. Los comedores están muy bien, pero es que no hay nada que gane el estar en la terracita así, viendo los barcos, viendo el puerto, mientras entramos y comiendo aquí tranquilamente en pareja. Hasta el próximo vídeo, que espero por lo menos lavarme la cara antes. ¡Gracias!